Que a los 18 años, si a ti no te ha adoptado una persona, o sea, una familia, te quedas en la calle. O sea, con el frío que hace, te quedas en la calle. O sea, no vas a entrar en ningún sitio. Te tienes que ganar tú la vida. Bueno, que la gente es muy mala, ¿vale? O sea, a mí me intentaron decir cosas de este tema, de lo de adopción. Pero yo no me dejé y mi amiga comenzó a llorar. Y claro, después me metí yo y se metió toda la clase. Hay gente que iba en contra de nosotras o hay gente que iba a favor de nosotras. Y yo como, es que ¿cómo podéis? No sé, ¿sabes? O sea, no sé. O sea, es algo malo. Pero bueno. O sea, os lo juro que ahora tú les dices que... O sea, yo ahora os digo, soy rusa y les diría a la gente de mi clase ahora otra vez. Soy rusa y ya les van a decir, wow, una rusa, no sé qué. Pero cambia mucho cuando cambias de físico. O sea, yo cuando era de antes a ahora, no sé si la gente ha visto el cambio, ¿no? Pero claro, cambia mucho la gente. La gente es muy interesada. La gente es... Depende del físico, te van a hablar bien, te van a hablar bonito. O te van a hablar como si fueras una basura de la calle. ¿Qué os parece? Por eso yo sudo de muchísima gente. Porque yo sé que no vienen por... Por ser majos. ¿Sabéis, no? Sí, es la persona. Exacto. Yo ahora mismo... El otro día me escribió un chaval al que yo había conocido... Upsis. Al que yo había conocido hace un año y pico. Y en plan... Yo había quedado con esa persona... Y la verdad, físicamente... Me atrae. Físicamente. Espero que no haya entrado aquí en el directo, porque si no... Pero físicamente es guapo. Pero hay cosas que... O sea... Muchísima gente, muchas chicas quieren con él por su físico. Yo quedé con él la otra vez y nada. O sea, nada. O sea, quedé de bien. Y después subí una foto con él en una historia de Instagram. Y todos... Ahí pues hacéis muy buena pareja. ¿Me ves tú con buena pareja con él? No. O sea, no me... No. O sea, la gente es como... Supo de... No sé. O sea, ven el físico, ven... No sé. Eso me da... Me da muchísima rabia. O sea, yo ahora mismo me estáis viendo arreglándome, pero... Me estoy arreglando por mí y no por otras personas, ¿sabes? Porque yo me veo mejor. Pero bueno. Aunque vosotros me decís... Pues si quedas mejor sin maquillaje, no sé qué. Yo vale. A vosotros puede ajustar sin maquillaje, ¿no? Pero yo me siento como más yo con maquillaje. Porque es algo que a mí se me da bien maquillarme. También os digo. Me he dedicado también a eso. Pero bueno. A lo que íbamos. Lo que antes es muy intenso. Y no me podéis decir que no, porque eso no sé. O sea, la gente, os lo juro. Yo ahora mismo, hoy en día es como que... Os pongo un ejemplo al que la gente que me hizo la vida imposible en la ESO... Yo estaba... Aún estaba saliendo con mi ex. Y me escribían y me decían... Ay, pues quedamos no sé qué. Digo, no, tengo novio. Y aún así no iba a quedar yo con ellos. Y me decían, ah, bueno, pues cuando lo dejes con tu novio. Y encima, tú sabrás que voy a dejarlo. A ver, no sabían, pero... Pero igualmente, ¿sabes? No voy a quedar contigo si tú me hiciste la vida imposible a mí. O sea, never. O sea, no. Y encima, se me quedó grabado una cosa que dijeron... Bueno, me dijeron en la ESO. Que yo estaba en tercero de la ESO. Os lo pongo así en contexto. Yo estaba en tercero de la ESO. Y me dijeron que ni con una operación, ni con maquillaje, ni bajando de peso sería guapa. En plan, siempre sería fea. Que sería un ogro, que nadie me querría. Y bueno, me dijeron un montón de cosas. Erando chavales, mejores amigos, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Ahora están detrás, diciéndome de qué dar y tal. Bueno, ¿y ahora quién? Yo no soy tan mala persona, pero yo lo que iba a hacer... Pero yo lo que iba a hacer... Pero no. O sea, ya no lo voy a hacer. Pero antes lo pensaba que sí que lo iba a hacer. Era quedar con ellos, subir al coche... Y yo sabía que se iban a adaptar. Porque son de los típicos chicos que hacen eso. Y les voy a decir... No. O sea, nada. Y les iba a recalcar lo que me dijeron. Y me iba a ir. Pero bueno. Que la gente es así de mala gente. Y ahora mismo... O sea, un día me escribió una niña de 10 años. Os pongo un contexto, ¿vale? Y me dijo que le hacía mucho bullying. Que no sé qué. A mí eso me marcó. Es como que me vino toda mi infancia en esa chica. Yo soy muy vengativa. O sea, yo si puedo, me sale la vena rusa. Yo lo digo. Soy muy vengativa. A mí, una cosita que me haces, yo te puedo decir, sí, sí, todo está bien. Soy muy rincorosa. Eso nunca se me va a quitar. Gente, si conocéis a una rusa, somos muy rincorosas. No nos se nos vida en nada. Te puedo decir si se me ha olvidado todo. No, nunca se me olvida nada a mí. A mí nunca se me me olvida nada porque yo sé que esa cosa me ha hecho daño. No, es que para mí perdonar no me sana. ¿Sabes? Yo te puedo perdonar. Pero sé que tú no serás igual. O sea, ya no serás de la misma importancia que yo te tenía antes. O sea, no. Yo bullying nunca dejé que me hicieran a mí ni siquiera. No, yo cuando escuchaba algún comentario me iba de allí. O sea, también os digo. O sea, había un chico que también me decía de todo, ¿no? Que también era de una de la clase. Y después cuando estábamos solos, porque teníamos que hacer unas cosas, se me acercaba, me quería de esto. Y yo, pero a ver. Después de todo lo que me dices delante de la gente, doble cara que tienes. Os voy a decir, no teníamos móviles porque estaba prohibido. En esa escuela, los móviles estaban prohibidos, no los siguientes. O sea, tú no puedes tener un móvil. O sea, tú tienes un móvil y ya no te lo regresa. Adita, ¿cómo tiene que ser un nombre que tenga...? Bueno, a ver. Pues que demuestre, demuestre que tiene interés. Que no me venga de chulito. A mí los chulitos no. A mí me gusta que me vacilen, pero no que me chulean. En plan, que sean unos chulitos de... Ay, mira, tengo esto, tengo un buen físico, tengo... Vete para el garaje. No, eso no. No me gusta. Qué karma, qué karma. A ver, qué karma. Qué karma. Y es que encima, os pongo en contexto. En plan, mi ex y toda la gente de allí. En plan, yo estudiaba dónde está mi ex. O sea, dónde vive mi ex. Y claro, como que me da rabia porque si un día voy para allá... No es que me encuentre mi ex porque me da igual, porque me llevo con él aún. Pero es... Güey, me voy a encontrar a los caraguanabanas esos de mi clase de antes. Qué ojazos, merci. Pero, o sea, a mí me cae mal la gente de mi ex clase. O sea, os lo juro. A mí la gente de mi ex clase me cae fatal. Creo que nada más me caen bien dos personas de mi ex clase. Dos. O sea, aquí no me cae nadie bien. ¿Por qué? Por todo. Bien, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? Exacto, exacto, Kevin. Es lo que dices tú. ¿Cuántos años tienes, 19? No, soy Leo yo. Soy Leo, soy Leo. Plan, el 20 de agosto hago 10 añitos. Voy a ser 20. Voy a ser 20. Ya estoy viejita. Bueno, pues eso. Es que, o sea, sí que es verdad tú que cuando conoces a una persona siempre la vas a conocer por su físico primero de todo. O sea, tú puedes decir como que no, pero es que es un mentiroso. O sea, siempre te vas a fijar primero en el físico. No te puedes fijar en un interior. Cuando tú vas por la calle, ¿qué ves? ¿El interior de la persona? No, ves el físico. Pero después de haber hablado con esa persona unos cinco minutos, ¿te das cuenta cómo es? ¿Unos cinco minutos? Da igual. Que yo los pillo en cinco minutos, los pillo como son. O sea, a mí me puedes hablar cinco minutos que te puede decir bye bye o de esto. Mira, por ejemplo, yo comencé a salir con un chico y a los cinco minutos le dije, ya está, basta. O sea, yo no quiero salir contigo. Sí soy. Lo dejé después de cinco minutos. Pero porque me di cuenta que después de haberle dicho que sí, había cambiado su personalidad. Así que, holis. Mira los borras.